Música Pronóstico del tiempo para la mañana del domingo En el Caribe colombiano se estima tiempo seco con cielos nublados a lo largo de la región Música Nuestras islas se verán con tiempo seco en horas de la mañana y probable lluvias ligeras Música En el litoral del Pacífico se prevé cielo entre mayormente cubierto con lluvias en sectores del Chocó y Valle del Cauca Sobre la zona andina se estima cielo entre parcial y mayormente cubierto con lluvias ligeras en el occidente de Antioquia Música Hacia los llanos orientales encontramos cielos cubiertos con predominio de tiempo seco en gran parte de la región Sin embargo son posibles lluvias en sectores de Casanare, Meta y Bichada En el sur del país se verá cubierto con lluvias en sectores del Baupés, Guaynía y al oriente del Amazonas Con presencia de posibles tormentas eléctricas Música La capital estima tiempo nublado con intervalos de sol tanto en la ciudad como en la sabana Música Ahora mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional Alerta roja por alta amenaza de incendios forestales en el Caribe, la Orinoquía y la zona andina Alerta naranja por alta amenaza de deslizamientos de tierra en los departamentos del Quindío, Cauca, Nariño y Putumayo Alerta naranja por fuertes vientos y alto reaje hacia la zona centro-oriente del mar Caribe colombiano Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción Síganos a través de nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!